Ya casi en la madrugada se oían cantar los gallos En el rancho El Tejano entro a galope un caballo Con relinchidos muy tristes llego sin jinete el vallo Desperto a todo el pueblo con el sonar de sus cascos Avisele a Don Esteban que anda en la calle su huaco Trae reventadas las riendas y nadie puede calmarlo Y Don Esteban llegó Y gritando al cielo dijo Algo muy malo pasó Es el caballo de mi hijo A una boda lo invitaron Y para allá me dirijo El potro se adelantó Para marcar el camino Fue el primero que llegó Con su triste relinchido Y en medio de la planilla Estaba su amo tendido Rodeado de veladoras Hasta cuando el sol salió Y su madre inconsolable Vieran cuanto le lloró Corrió la voz por los pueblos Esteban chico murió En el rancho El tejano Relinchaba aquel corcel Ahora si trae su jinete Vienes cargando con él Atravesado en la silla A que caballo tan fiel Música 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 Música